Hola a todos, en este vídeo vamos a explicar un problema de la prueba de acceso a la Universidad de la Comunidad de Cantabria de septiembre de 2006 de óptica geométrica, en el que tenemos que se combina lente convergente y lente divergente. En la nueva prueba de acceso a la universidad, en la EBAU, seguimos teniendo óptica geométrica, por tanto este puede ser un ejercicio que nos sirve para preparar ese examen. Tenemos un objeto de altura 3 cm, distancia de la lente al objeto de 20 cm, dice el enunciado, aunque hemos puesto un menos, porque según el criterio de signos que hemos explicado en vídeos anteriores, al encontrarse a la izquierda de la lente, la distancia S es negativa. Y tenemos que la distancia focal, en valor absoluto, es de 15 cm. Nos piden calcular analítica y gráficamente la distancia a la imagen S' y el tamaño de la imagen I', en dos casos, en el caso de tener una lente convergente o una lente divergente. Comenzaremos con la lente convergente. Hemos dicho que S es menos 20 cm, porque se encuentra a la izquierda de la lente, y la distancia focal es de más 15 cm. Por tanto, como la distancia focal es de 15 cm y el objeto se encuentra a 20 cm, pues tendremos aquí el objeto, con su determinada altura I. Y tenemos que obtener el tamaño y la posición de la imagen. Bueno, lo primero que podemos hacer es utilizar la ecuación fundamental de la lente y sustituir en ella los valores. Tenemos 1 entre S', la S hemos dicho que es negativa, menos 20, y aquí tendremos 1 entre 15. Por tanto, si veis, tenemos 1 entre S', 1 entre 15, esto sería positivo, si lo llevamos hacia el otro lado negativo. Por tanto, 1 entre S' será lo mismo que 1 entre 60. Por tanto, la S' serán 60 cm. Así que ya tenemos la posición de la imagen. ¿Cuál será entonces la altura de la imagen? El aumento lateral, que es lo mismo que I' entre I, o que es lo mismo que S' entre S, va a ser 60 cm entre, aquí teníamos, menos 20 cm. Por tanto, el aumento lateral va a ser menos 3. Eso quiere decir que el tamaño de la imagen va a ser la I por menos 3. Como nuestro objeto tenía un tamaño de 3 cm, ahora la imagen va a tener un tamaño de menos 9 cm. Eso quiere decir que va a ser una imagen invertida. Si realizamos el trazado de rayos tendremos algo así. Paralelo a la horizontal y unimos con F', tendremos este rayo. Uniendo con el origen tendremos este otro rayo. Y aquí, uniendo con el foco y en el corte con la vertical que es la lente horizontal, llegaremos a ese punto de aquí. Por tanto, aquí tendremos I'. Y aquí tendríamos la distancia S'. ¿Vale? Entonces, bueno, yo lo estoy haciendo aquí sin regla, pero si lo hacemos con escuadra y cartabón y tomando las medidas, nos saldrá exactamente las dimensiones que hemos calculado. Una S' de 60 y una I', que es el triple de la I, pero inversa. De este modo, se resolvería entonces el ejercicio cuando contamos con una lente convergente. Veamos ahora el caso de la lente divergente. En el caso de que consideremos una lente divergente, tenemos que la distancia del objeto sigue siendo menos 20 cm, pero ahora la distancia focal, según el criterio de signos que consideramos, es negativa. Esto me lleva a que cuando utilizamos la ecuación fundamental, vamos a tener 1 entre S' menos 1 entre menos 20 es igual a 1 entre menos 15. Esto es, 1 entre S' es igual a menos 1 entre 15 y aquí tendríamos menos 1 entre 20. Por tanto, llegaremos a que 1 entre S' es igual a menos 7 de 60, lo cual me da un resultado de la distancia a la imagen igual a menos 8,57 cm. En cuanto tenemos la distancia a la imagen, podemos calcular el aumento lateral, que es S' entre S, es decir, menos 8,57 cm entre menos 20 cm. Y obviamente nos va a quedar un aumento lateral menor que 1, por tanto una imagen de menor tamaño. En este caso nos queda 0,4285. Por tanto, la I' va a ser I por el aumento lateral, es decir, 0,4285 por los 3 cm que teníamos inicialmente, con lo cual tenemos aproximadamente 1,29 cm. Si ahora consideramos una lente divergente, tenemos aquí la distancia focal que hemos considerado de menos 15 cm. Y ahora tenemos el objeto situado menos 20 cm. como antes. Aquí tendremos el objeto. Tenemos aquí los rayos. Unimos el punto más alto del objeto con el origen, luego unimos horizontal hasta cortar con la lente y desde el foco hasta el corte con esa horizontal. Aquí tendremos la imagen I'. Y aquí tendremos la S' que hemos obtenido. Por tanto, tendremos la S', como veis, negativa. Por tanto, estaremos hablando de una imagen virtual hacia arriba. Por tanto, estamos hablando de una imagen derecha y de menor tamaño que el objeto. En contraposición con el caso anterior, en el que teníamos una imagen real, invertida y de mayor tamaño.